¡Hola cabezones! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo vídeo Farmer Life Simulator, vamos a ver cómo están nuestras manzanotas Mira, las sí que están para recoger, pues nada, vamos a recogerlas, vamos a recogerlas Estuvimos haciendo pruebas en los últimos vídeos, ¿te quedas atascado? ¿No te quedas atascado, huevón? Vamos, sal, ahí estamos Bueno, pues estuvimos haciendo pruebas en plan de que a uno le faltaba fertilización y al otro le faltaba, mira, este de falta fertilización ha tardado dos días en dar los tomates En un comentario me lo decías de que iba a crecer igual, y así es, crece igual, pero ha tardado en dar los tomates Ha tardado dos días, en vez de un día para otro ha tardado dos Entonces tenemos dos, tres filas de tomates y un montón de manzanas Esto nos tiene que dar suficiente pasta como para comprar otro huerto, porque luego para cultivar, para plantar, tenemos ya aquí nosotros cositas Tenemos cositas, pues tenemos esto que son seis tomates, si no me equivoco, eso, seis tomates que van a ir aquí Van a ir aquí los seis tomates y el resto de manzanas que va a ir todo eso y en el siguiente huerto, pues más manzanas Hasta que subamos reputación es lo que hay Empecemos como siempre, tenemos el camioneto, sí Pues recojamos Recojamos tomatoes Tomatoes, no tomaco, eh, tomatoes Tomatos, tomatoes Tomatoes, vamos a vender unos cuantos tomatoes De principio creo que no ha cambiado nada de esta semana, la pasada, la última actualización que venía era lo de Lo del sistema de reputación, que ya lo tenemos ahí y la verdad es que ni subimos ni nada Hemos necesitado de momento que vamos por el séptimo, octavo capítulo ya Y hemos cultivado todos los días lo mismo Si alguien se está cansando esta serie yo lo entiendo más que de sobra A ver, estamos en una fase beta, le falta todavía algo de chicha del juego Y a esta serie creo yo que le voy a dar más puerta más rápido que pronto La verdad os lo digo, eh Le daremos puerta más rápido que pronto por lo que os digo En plan de, necesitamos algo más que nos obliga a seguir quedándonos En plan de, es muy lento la hora de conseguir dinero Con las manzanas, con todo esto es muy, muy lento más aún Me estoy cansando de los paseos en la camioneta A cambiar la vista Ahí está, que me estaba aburriendo de los paseos A ver, freno mano Y ahora tenemos que pasar por las cajas Que habrá que comprar más cajas también Hablando así un poco de todo fuertemente Habrá que comprar más cajas Vale, más manzanas para vender Está súper sensible el ratón Lo voy a bajar yo más aún Lo he bajado justo antes de empezar a grabar, eh ¿Cómo que no pueden ir las manzanas? Pero estamos tontos No tengo ni idea Pero lo voy a bajar aún más Sí, porque se le van Le han subido en la sensibilidad Yo le acabo de bajar al mínimo Tengo los DPI's del ratón ahora mismo al mínimo Y aún así mirar todavía qué sensibilidad tiene Tendría que mirarlo a lo mejor desde el Desde el Si lo digo me sale Vale, pues queda un manzano ahí El solito, una caja para el pop Ahí está Pues tú, aquí No sé por qué no me ha dejado allí Eso me pica la curiosidad ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues lo dicho Primero los seis tomates que tenemos Porque estos son manzanas también, ¿no? Sí Pues estos seis tomates Coger Hay cochinotes Coger Coge este Claro, como en países latinos Lo de coger significa otra cosa Pregunta Coger significa otra cosa A su vez coger también significa coger El término de agarrar una cosa ¿No? Una cosa U objeto U objeto U persona Deduzco de que sí Deduzco de que sí Pero no lo sé A ver Manzanotas Las ponemos aquí en medio Abrimos el paquete Y vamos a ir colocándolas Coloca Coloca Ahí está La agarro Y coloco La agarro Y coloco Antes de que Me volváis a A señalar de que Ando cogiendo las plantas A ver Tú Y tú Vale, pues otra caja más Nos quedan por ahí dos Que no me gusta Me queden ahí esas dos Ya os lo digo No sé si se llegan a estropear o no Vale Pero igualmente Vamos a seguir con estas Vamos Joder Es lo que le cuesta a veces Esto por aquí Esto por aquí Esto por allá Y por último Ahí está Pues tenemos todas Lo de todos los capítulos Fertilizar, regar Fertilizar, regar Y nos vamos a vender lo que tenemos Vale Pues nos hemos gastado ahí ese A ver este otro Uno Dos Y tres Siguiente Uno Dos Y tres Ole Vamos a por la cuarta línea ¿Verdad? Sí Uno Dos Y tres A más manzanas vendamos Más dinero Sacaremos Deduzco Espero que sea así Porque si no Esta ya estaba fertilizada No, esta es la que toca Y quedaría la última ya solamente Que luego a la vuelta Pues como en todos los capítulos Cogeremos más fertilizante Dejaremos de acumular más fertilizante Ahora regamos todo esto Y habría que ir planteándose en el autorriego Porque me da una pereza regar Me da una pereza esto de regar y fertilizar Con el autorriego y el autofertilizado Así a la tontería Así a la tontería Lleno esto Podemos manejar más campos de cultivo Sin perder el tiempo con el riego Por ejemplo Por aquí tú estabas Sí, así que vamos por aquí Ah, que no la he recargado Ya voy, ya voy, ya voy Vamos Le he dado cuatro veces a la F Esta estaba así Pues entonces va esta Esta Esa sí que estaba, ¿verdad? Esta 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 Y queda la última fila del todo Vamos, vamos, vamos Vale Ni ganas de comer Bueno, sí que tiene ganas de comer Pero pocas Pocas ganas de comer Y pocas ganas de ir al Al aseo Así que en el capítulo de hoy Nos lo ahorramos A ti te dejamos ahí Y nos vamos a vender Nuestro producto Pero bueno Viendo los fallos De este game Pues vamos como siempre Por el camino corto Intentando No volcar Sería todo un detalle ¿Os imagináis que han cambiado esto Sin avisar ni nada Y ahora de repente Si vuelca Esperemos que no Porque luego también habría que arreglarla Y la gasolina ya va bajando Yo creo que un par de capítulos A lo sumo Nos durará esa gasolina Muy bien Bajando con la reductora del camión Reduciendo automáticamente Yo no estoy acelerando ni nada Va bajando solito Va bajando solito Pierde tracción en una rueda Pero así a la tontería Ya estamos en la ciudad Eso de ahí delante Ya es la ciudad A ver Esquiva esto Por aquí había un Un reno No era un poquito más allá a la derecha Un reno Un alce Un venado Un Lo que sea el bicho que es Cuidado curva Ahí estamos Y lo dicho Hoy voy a vender y ya está Yo creo que me voy a ahorrar el comer Y podemos comer en el capítulo siguiente Aparcado Freno mano Que luego esto se va A su bola Vamos a ir colocando aquí Las cosas que queremos vender Unas manzanas Como están por cierto hoy Tomate y manzanas bajos Uff que pena Que pudiésemos guardarlo Y vender en el día siguiente Para que quiero dinero Para comprar un terreno más Y empezar a cultivar en un terreno más Las frutas y verduras Las tenemos A ver lo que sacamos En total del dinero Si sacamos 500 Yo creo que sí Que me voy a meter ahí Un viaje más de De cultivar más tomates Y manzanas Bueno tomates no Manzanas Nos vamos a dedicar Al negocio de las apples De las manzanas Vamos a ser manzaneros Ay manzanero Y usted Que me va a ofrecer Por todo esto 301 581 Pero clavadísimo Para coger el nuevo terreno Pues nada Ni compramos bandejas Ni compramos nada Vamos a cultivar Lo que ya tenemos Porque son 500 Lo que cuesta el nuevo terreno Así que del tirón Si os fijáis Cada vez que me meto adentro Entra en vista A primera persona O sea Para sacarlo a vista A tercera persona Que es como yo Lo había dejado Lo tengo que hacer Yo manualmente Curioso Porque eso Eso sí que es nuevo Antes si yo dejaba En tercera Entraba en tercera Y si entraba en primera Salía en primera Movidas Pero porque vas por la carretera Porque voy más rápido Si vamos en un segundo Y es que encima Este trasto Agarra cual coche De Formula 1 Bueno Esto me pasa por exagerar Pero igualmente Mirad Ya estamos otra vez en marcha A toda velocidad Pedazo cuesta Subiendo la 60 Después de haber recibido Un golpe contra una pared No se lo cree Ni el propio camión Por aquí seguimos Y llegamos A por el nuevo huerto El nuevo huerto Decirme que sí Que algo mato ¿Otra vez? Frena Que ya se iba otra vez Ella sola 500 Si tenemos para cultivarse Pues un nuevo huerto A por más manzanotas Realmente Vamos a poner Estas que tenemos Y las dos sueltas Que quedan Creo yo Por ahora sí Por tener un poquillo De orden Más que nada Entonces Más manzanas Mierda Cógela F Cógela F Así F Así F Esta F Y quedan esas dos sueltitas De allí Y dejamos un trozo de huerto Sin cultivar Pero va a ser solo uno Y así para el siguiente Pues ya comenzamos Con los 3 3 y 3 De las cajas Estas Que para el siguiente capítulo Con lo que ganemos A comprar muchas manzanas Y voy a llenar todo Esto entero de manzanas Pero todo entero Vale Fertilizamos Regamos Y hemos cumplido Pero como los reyes A ver Fertilizamos Esta Esta Y esta Siguiente Serían Esta Esta Y esta Nos quedan 81 dólares Pudiésemos permitirnos El lujo De ir a comprar Cualquier cosilla Ya que lo tenemos El dinero Y nos queda Este de fertilizante Que lo voy a dejar Así un poquito apartado Como es que es Que es el de un solo uso A ver Grabo los capítulos De medio seguido Deduzco que me acordaré Pero Nunca digas nunca Este Este Y este Cogemos un poquito Más de agua Regamos lo poquito Que nos queda Y estamos Este Y este Creo que este ya estaba Si 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 No Este es el que quedaba No quedaba uno seguro Este Si porque da para 5 Y Y Y He hecho 3 y 2 Bueno Por lo dicho Con esos 80 Voy a ver que puedo comprar ahí abajo Podemos llenar A ver Es una opción Con 80 Llenarlo de cajas azules Que las vamos a necesitar A lo largo del juego Y hacemos una gran compra De cajas azules Es otra opción Pero cuando digo una gran compra De gastarnos los 80 dólares En cajas azules Una locura Loquísima Loquísima Baja Corre 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 Vamos a dar velocidad Y voló 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 A ver que no aparezca por aquí Una piedra o algo así No Perfecto Puesto cajas azules Cada caja azul Creo que eran 3 dólares Pues Calculad Las que podemos coger Calculad 30 no Pero casi 30 no Pero casi Cogeremos bien a gusto 20-25 Frena Que terminas de volar Nursery A ver Esto tiene que ir avanzando Tendrán que meter luego el tractor Y otras cosas Aquí en Farmer Y meterle alguna cosa Como animalillos también A lo mejor Igual que en el ranch En plan de unas gallinitas Unos conejos O algo así Pues otra opción Las cajas están para allí lejos Vete para donde las cajas Anda Aquí Que no tardes tan poco mucho Luego van a tener que cargar Y a lo mejor más fertilizante Voy a mirar a ver ¿Qué hora es? Las 3 de la tarde Buenas tardes Hola Bobby Venga Nosotros a trabajar Fertilizante ¿Cuánto era? 35 Pues mira Vamos a coger menos cajas azules Pero nos llevamos algo de fertilizante Que también lo vamos a necesitar Y ahora Pues eso Y más cajas Y más cajas Si pudiese llegar desde aquí Espérate Espérate En vista Ahí estamos Como esto me salga A ver como me subo yo ahora En mi camión Por ahí no Pues por aquí Ahí está Vamos Joder Así sí Así sí Solo hay que girar la cámara Y a gastarnos nuestros dineros Por aquí otra Por ahí otra Por ahí otra También nos quedan 25 dólares Otra fila más Por aquí Otra Estas son cajas vacías Supuestamente Ya os digo yo Que con mi manera de conducir Eso nos aguantaba en pie Eso ya nos aguantaba en pie Voy a todo velocidad Con un camioneto este Que no es que sea un camioneto 10 dólares Ojo 4 dólares Nos vamos a quedar Con un solo dólar Pues tú Ahí Por ser la última Pues sin cajas azules Que nos llevamos A ver Vámonos Vamos a despedirnos De esta gente Ale Que tengáis buen día Adiós Bobby Vamos a arrancar Nos vamos rápido Y vamos a vaciar todo esto Todas las cajas azules El poco fertilizante Ese que hemos comprado Así un poquito más Hay que tener ahí un poco más Y son cosas que en las estanterías Tendremos que acumular Los fertilizantes Y Que a lo mejor En vez de sueltos Sería mejor acumularlos En cajas Porque te llevas la caja De 6 o 9 unidades Las que tenga dentro Te la llevas de golpe A donde quieras fertilizar Como algo con las plantas De la misma manera Y no te tienes que dar 10 viajes Para ir a coger Un solo bote de Voy a coger Un solo bote de A ver Incluso las cajas azules Se me está ocurriendo Optimizarlo esto Vamos a optimizar Las cajas azules Ahora veréis Lo que se me ha ocurrido ¿Va a quedar horrible? Muchísimo Pero muchísimo Muy fuertemente Pero va a quedar muy útil Vamos a agilizar Ya que no nos deja Otra opción Porque la reputación Sube nada Y menos Vamos a intentar agilizar A la hora de cargar Y todo eso Entonces El fertilizante Si que lo voy a poner En el armario Pero mirad Y dale con Freno A ver Cada caja Coge tres Entonces Una caja aquí Para la siembra Del día siguiente Otra caja Ya queda aquí preparada Siguiente caja Otra caja Para esta fila Esto va a ser Coger la caja Recolectar Y al camión Coger la caja Recolectar Y al camión Y así Esto por aquí Esto por aquí Ahora vamos a por esta otra Bien Otra más Esta Que quedan dos ¿No? Si dos Pues esta Y la de más arriba Y luego el resto Si que las colocamos En la otra montaña Esta para esta fila Ni tan mal Y esta Cógela Cógela Para el manzano Ese que va a quedar aquí Con dos En vez de con tres Ahí Bueno Pues eso Agilizamos Y ahora el resto de cajas Si que las vamos a poner Aquí en esta montañita Que tendrá que ir creciendo Mucho más Una por aquí Otra más Bueno Esta montañita De dos Porque son dos montañitas Tú por aquí Tú por aquí Ahora tú Y la última Vamos, vamos Ahí estás Ahí lo tenemos Y nos queda ya La caja de fertilizante Que la caja de fertilizante Se viene aquí Como ocupa Y todo eso Se ve La base de cartón Se ve ahí Pero bueno Me da igual Ahí está guardada Tenemos manzanos Para el día siguiente Pero con lo que vendamos Es con lo que vamos a cultivar Es lo que tenemos Pero ya está preparado esto Para que luego sea recoger Cargar e irnos Pues nada más Nuevo huerto Y colocada Las cajas azules Ni tan mal Yo espero que el vídeo De hoy os haya gustado mucho Y si es así No olvidéis darle un gran like Y una gran manita arriba Que se agradece muchísimo Y anima un montón Dejadme todo lo que queráis En los comentarios Y si os gustó el vídeo Nos vemos en el siguiente Chao Chau